El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la onda tropical número 1 recorrerá lentamente el sureste mexicano, generará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en la región, así como en la península de Yucatán, y lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas. Por otra parte, una línea seca sobre el noreste del país y la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte y noreste del territorio nacional, originarán chubascos, descargas eléctricas, vientos fuertes y posible caída de granizo en regiones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en tanto que un canal de baja presión se extenderá sobre el noreste y oriente de México e interaccionará con inestabilidad en la atmósfera superior y con la entrada de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México, generando chubascos y lluvias fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en el centro y oriente de la República Mexicana, incluido el Valle de México. Finalmente, prevalecerá ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional, con temperaturas que pueden superar los 45 grados Celsius en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. ¡Gracias! ¡Gracias!